Pim Pong Mírala, 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 ahí viene, ahí viene, ahí viene Esa es la que te estoy diciendo Pim Pong La que te dije, la que te dije Diablo, porque hermosa Disimula mi loco, disimula, disimula Nadie soy por ella Esa mujer tiene un culote Lo tiene jugoso, lo tiene grandote Esa mujer tiene un culote Lo tiene jugoso, lo tiene grandote Esa mujer lo tiene grandote Esa mujer lo tiene grandote Esa mujer lo tiene grandote Nos tiene loquitos con ese culote Con ese culote, 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 con ese culote La amenaza en la casa Pero que emoción, me tienes loquito mami Con ese culón, sensación Es que es demasiado linda, pegateme un rato y sentirás Lo que me guinda Ven y sentirás el meque, yo si tengo vuelto Para ese billete, tató Ese culo quiero yo, te gustan los pájaros Yo soy un pillón, mami Pimpon, yo soy tu pillón Te gustan los pájaros Yo soy pillón Mami, pingpon Yo soy tu pillón Te gustan los pájaros Yo soy pillón Pimpon, pingpon, pingpon, pingpon Ok, pingpon, pingpon, pingpon Ok, pingpon, pingpon, pingpon Ok, pingpon, pingpon, pingpon Ese booty gigante Que luce tan bien Ella va pa'lante Y sus amigas tan bien Una nota verde Como en su cabello Mami que bello, es verte mover Se quita el pantalón y se pone bien bellaca Menos 10, 10 minutos, se quita el hipa de santa De espalda, se ve bella Lo que pide, ella nunca me lo niega Se hace la tranquila, pero le gusta pecar Sabe que no hace fila conmigo, está segura Y como se, tiene su pollo Pero me llama y soy alguien la follo Ey, N.A. on the beat Pim pong, pim pong, pim pong Ok, ya está bueno, llegó tu malucón Traigo una ganota pa' partir de ese culón Ok, ya está bueno, llegó tu malucón Traigo una ganota pa' partir de ese culón Llegó tu maluquito con estilo y con sabor Vengo más potente que pelota de ping pong Pim pong, pim pong, pim pong Vengo más potente que pelota de ping pong Pim pong, pim pong, pim pong Ey, llegó el demente Ronald Gomez, ya tú sabes Es una mujertito que le gusta que yo la toque Si me pega el pantalón, quiere cerrar el bichote Llegó el cabello y navegar de ese culote Yo le doy de mi ping ping, pa' que se lo cose Siente el roce, y dale pa' acá Pónteme de cerca que te voy a raquetear Vente papilla, caraca, que te voy a hacer malda Aquí somos puros negros, ya te puedo imaginar Siente el roce, y dale pa' acá Pónteme de cerca que te voy a raquetear Vente papilla, caraca, que te voy a hacer malda Aquí somos puros negros, ya te puedo imaginar Pim pong, pim pong, pim pong, pim pong En la cama lo rebota como pilota, pim pong Pim pong, pam, pam Pim pong, pim pong, pim pong Ronald Gómez, pim pong Aquí preparamos vaina bacana, mi loco Pim pong, grábatelo Pim pong, pim pong, pim pong, pim pong Pim pong, pim pong, pim pong Pim pong, pim pong, pim pong